muy buenas a todos chavales estamos aquí en gta 5 online bueno yo traigo un warbrick que subir ayer pero el vídeo se grabó mal no sé por qué se grabó a tirones sería porque estaría en pública seleccionada del anterior y bueno pues el mismo warbrick que señale el vale pero con coches distintos vale da igual el coche siempre que sea un coche sin artito vale yo no por la localización es esta vale la comisaría en este puentecito en este punto y la comisaría es esta vale lo único que tiene que hacer es venir por aquí y entrar por esta puerta y nada o subís al coche vale como voy a hacer a ello como voy a hacer yo perdón por aquí nos apoyamos la pared le reúno y aquí le damos al cuadrado y bueno yo sugiero que este warbrick vale o lo utilice para unas carreritas guapas yendo por allí por allí vale o venir por aquí y tal porque si utilicéis para matar a la gente os van a pillar y os van a banear o van a denunciar los otros jugadores y tal también ha podido utilizar para para esconderos de la policía o para excavar de la policía vale pero nunca para matar la gente vale hombre también sirve para asistir siendo una misión y tener mucha policía vale o podéis meteros aquí y mata mucha policía porque eso creo que supuestamente o debería de dar más dinero si maté a más policía ya estáis mucho más tiempo dentro de la misión escapando y tal vale que o sea aunque se puede disparar para acá para acá afuera como estoy viendo aquí yo puedo disparar para afuera vale lo que es lo que pasa que no viene ninguna tía y bueno sin más dilación espero que haya gustado este vídeo suscribirse en mi canal si no estáis comentar favoritos de a vuestros ahí y sin más dilación me despido adiós